¿Quieres que te cuente un secreto? ¡Sí! Yo me comprometo a ser responsable a un nuevo reto Yo me comprometo a ser responsable, sí Controlar mis pensamientos, emociones, sentimientos y acciones Tomar muy buenas decisiones Demostrando responsabilidad en mis obligaciones A un nuevo reto, yo me comprometo a ser responsable a un nuevo reto Yo me comprometo a ser responsable, sí Buen ejemplo en la Biblia nos dejó el rey José Siendo niño tomó muy buenas decisiones Demostrando responsabilidad en sus obligaciones A un nuevo reto, yo me comprometo a ser responsable A un nuevo reto, yo me comprometo a ser responsable, sí Buen ejemplo en la Biblia nos dejó Jesús El día que su vida entregó por darnos esperanza Demostrando responsabilidad en todas sus acciones Luego en la Biblia nos dejó el reto, sí Yo quiero contarte Que a un nuevo reto yo me comprometo a ser responsable, a un nuevo reto yo me comprometo a ser responsable, ¡sí! ¡Oh, secreto! ¡Oh, secreto a vos, tres! ¡Oh, secreto!